La actriz y cantante mexicana, Araceli Arámbula, volvió a sorprender a sus fans con una sensual fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se deshizo de su ropa para dejar al descubierto su tonificada anatomía, como lo ha hecho. En anteriores ocasiones, la protagonista de la teleserie, La Doña, consintió a sus más de 3 millones de seguidores con una imagen en la que únicamente utiliza un sexy conjunto de lencería color caoba. La ex de Luis Miguel, se despidió de la semana con un coordinado de ropa interior de encaje y un par de velas que resaltó el bronchiado de su cuerpo, el cual estaba ligueramente cubierto con una patasada. Feliz Día, que es su fan de Somata Cien Grande. Mundo, comentó la actriz de 44 años. Esta si real hermosa, que Bárbara Erma, comentaron las actrices y amigas de Araceli. Erika de la Rosa y André Mantí. Arámbula, al igual que muchas actrices en el medio como Bárbara de Regil, Janet García, Manelí González, entre otras más han decidido llevar un estilo de vida fitness para mantenerse bellas y saludables. En reiteradas ocasiones, la actriz ha demostrado ser una mujer muy disciplinada a la hora de realizar sus extenuantes rutinas de ejercicio, las cuales acompaña de una alimentación perfectamente balanceada. Prueba de ello es el video que compartió hace un día, en la misma red social, al término de una pesada sesión de entrenamiento. Seguimos entrenando cada vez que se puede porque... Aquí con mi Alex que me volvió a llevar para activarnos señal de ok color de piel 1 a 2 estuvo muy buena la clase con Nati. Escribió en su post, en el que resaltó que si se desea tener un físico marcado, hay que poner a trabajar el... Cuerpo. Sin duda las palabras de la talentosa actriz sirven como una fuente de inspiración para sus seguidoras, a quienes anima. E invita a llevar una vida más saludable. Let's blockade.